Bueno, vamos ya, que vamos tarde, vamos con las más que noticias, que no veas si hay y encima hoy lo estoy haciendo más tarde, pero todo tiene un motivo, os lo voy a explicar al final del vídeo, que ya no está el final. Vamos, vamos, vamos con el Barça. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, vaya pelos, una vez más aquí, a más que pelotas, a esta sección que tanto os gusta, que tanto os enamora, la sección más que noticias. Vamos a informaros, como siempre, de todo lo que ha pasado entre ayer, hoy, todo lo que tiene que ver con el Barça, en este vídeo que tanto te gusta. Empezando por el principio, se ha vuelto a relacionar a José Luis Gallá con el FC Barcelona. Evidentemente, desde Valencia, pues ven como que no cristaliza esa renovación y temen que el Barça esté con sus tentáculos detrás, intentando convencer, convencer al capitán actual del Valencia para que firme el año que viene y sea, pues no el suplente, no, no, el que le quite el puesto a Jordi Alba, ¿por qué no? O que compita al menos con él, porque claro, evidentemente, tenemos un gran problema en la banda izquierda y es que no tenemos sustituto para el bueno de Jordi, ¿eh? Si no juega Jordi, no tenemos a nadie más, esto es así y en este sentido, pues el Barça necesita reforzarse, no solamente, ¿eh? No solamente a nivel de delantera, que siempre estamos hablando de delanteros, pero también le hace falta a nivel defensivo. Oye, que conste en acta que a mí Jordi Alba, cuando está bien, me parece bien, pero creo que no tenemos suplente Jordi Alba y cuando Jordi Alba está mal, tiene que jugar él también. Y esto, pues oye, no me parece para nada justo. Nabil Fekir, hace de dos días o así, os hablamos que a la porta, pues como que en círculos pequeños, se le había escuchado decir que era un futbolista que le enamoraba tremendamente. Bueno, pues desde el Betis ya han saltado rápido y la típica pregunta así de algún compañero periodista ya lo ha dicho, pues evidentemente, pues su gran gestor, ¿eh? El señor Aro ya ha dicho, bueno, sobre Fekir, es nuestro jugador franquicia y si alguien lo quiere, que nos pague 100 millones de euros. Hendrik sigue su gera europea y tal y como estuvo viendo ese PSG Real Madrid, pues ahora también estará el jueves en el Camp Nou para ver también el Barça-Nápoles, la joya brasileña que se pelea media Europa por ella, sigue de vacaciones, Disneyland, etcétera, etcétera, y al parecer va a visitar el Camp Nou para ver al Barça en directo en esa Europa League, que, oye, os voy a decir algo, a mí cada día, pues me hace más ilusión ganarla. Memphis Depay vinculado con el Nápoles, ¿eh? Siempre pasa lo mismo, se ha vinculado a Koulibaly y a Fabián con el Barça, ahora se vincula a Memphis con el Nápoles. Al parecer, Luciano Spalletti, pues es un enamorado del futbolista neerlandés, que ante la más que posible salida de Lorenzo Insigne de cara a la MLS, tremendo desperdicio futbolista, o sea, la MLS para mí es ir a retirarte, y este futbolista de 30 años me tiene enamorado, me ha gustado mucho siempre Insigne. Bueno, pues, como sustituto de Insigne, Luciano Spalletti ve que Memphis Depay puede ser un tremendo futbolista de los que fijarte, ficharlo, ponerlo ahí y que empiece a funcionar. Se ha hecho mucho ruido en los últimos días, pero se ha dado poco bombo al final a lo que ha sacado la vanguardia, no, el país, perdón, no quiero engañar a nadie, el país, sobre la salida de Leo Messi, al parecer, en un círculo íntimo en el que estaban debatiéndose cosas de futuro, y en el que estaba por ahí, como siempre, Gerard Piqué hablando con Jan Laporta al consultarle a uno de los capitanes, como es Gerard Piqué, sobre la salida de Leo Messi, Piqué dio como clave de futuro, en buen sentido económico, para rehabilitar económicamente al Barça, dijo que la necesaria salida de Messi era un hecho, tiene que irse Messi para que el Barça se recupere económicamente, en cuanto se vaya a Messi, el Barça se recupera, eso fue textualmente lo que dijo Gerard Piqué, al parecer, de puertas hacia adentro, llamativo, porque tienen una muy buena relación desde hace años, pero sí que es cierto que se han freundado un poco, Messi vino a Barcelona, no cenó con ellos, bueno, pasó ahí algo raro, que ya nos enteraremos, pero es fuerte, es fuerte, es fuerte que Laporta preguntara a Piqué, oye, que en el vestuario, que como lo ves esto, tal, la salida de Messi, que porque nos está enquistando el tema de la renovación, y Piqué dijo, si se va Messi, el Barça se recupera económicamente. El Sevilla de Monchi y de Lopetegui se ha interesado por uno de los favoritos para el lateral derecho de cara a la temporada que viene, gratis, de la cartera de Mino Rayola, como es Mazraoui, que peleará el Sevilla con Dortmund, Bayern de Múnich, bueno, un montón de equipos que quieren al joven lateral marroquí, y al parecer, pues el Barça tendría competencia en el caso de que se decidiera a ficharlo, eh, parece que el Barça va por otros tilos, a Pilicueta y otros nombres, pero bueno, en el caso de que el Barça, pues, realizara o cristalizara ese interés que se puso en invierno, de cara a verano, pues, tendría competencia, y en este caso, pues, Monchi, que no falla mucho, también se ha interesado. Te digo una cosa, si Monchi lo quiere, es por algo. Incertidumbre, depende de a quién le preguntes, de la directiva, por el acuerdo con Spotify. Te dicen que no entienden por qué no se ha firmado, que por qué se está tardando tanto en redactar esos contratos, ya en la puerta, eh, sigue confiado en qué se va a hacer, en qué es su gran fichaje, su gran cierre de sponsorización, pero hay directivos que tienen bastante miedo, que no entienden este largo paso de los días, si está todo hecho, por qué no se firma. Mantienen la carrera a Madrid-Barça por Pogba. Ya os digo yo, eh, el Barça, de momento, no tiene a Pogba dentro de sus aspiraciones de cara a verano, pero desde Italia siguen empujando a que Mino Rayola lo está ofreciendo al Barça. Yo no me consta esto, Pogba es totalmente, prácticamente imposible, si queremos hacer grandes fichajes en otros aspectos, por prima, salario y traspaso, traspaso que te va a pedir el United, pero bueno, eh, hay que comentarlo porque es noticia, en Italia siguen, eh, linkeando a Pogba con el Barça y con el Madrid. Ya os digo, eh, de momento, que yo sepa, cero interés. Y terminaremos con dos noticias que son bastante interesantes. Michu en la cadena SER dándonos esperanza por Haaland, diciendo que ha hablado con él, que le gusta España, que prefiere un proyecto deportivo a una gran cantidad de dinero. Michu dice que Haaland quiere, pues, sentirse querido en un equipo y estar rodeado de grandes futbolistas. Y además, que esto es lo que verdaderamente te da razones a creer en algo, pues que él, personalmente, que es su ídolo, recordad que Michu es el ídolo de Haaland, de niñez, pues Michu le ha dicho claramente a Erling Haaland, oye, si Mbappé va al Madrid y tú sí quieres seguir siendo cabeza estandarte de un proyecto, yo te recomendaría que te marchases al Barça. Oye, si lo conseguimos y es gracias a ti, Michu, vamos a tener que hacerte una estatua al lado de la de Cruyff. De verdad, muchísimas gracias, Michu. Háganle caso a la gente, Michu. Fichen. Y terminamos en este caso con Sergi Roberto, un tema que se está enquistando mucho, que sus agentes ya empiezan a ver muy difícil, porque están buscando equipos en los que acomodar al bueno de Sergi. Va sonando Londres como principal lugar donde a la familia Sergi Roberto le gustaría afincarse en caso que tuvieran que dejar Barcelona. Sabéis que Xavi lo quiere, Xavi le gustaría mantener a Sergi y Roberto en el equipo, pero desde el Barça, pues, Mateo Alemán sobre todo es bastante reticente a correr ahora a renovarle. Los motivos bastante claros. Cuando nosotros necesitamos que tú corrieses, a ti te dio igual y no renovaste con esa oferta a la baja, sino que fuiste rechazando. Así que ahora nosotros no tenemos prisa. Si te quieres buscar casa, búscatela, pero no tenemos ningún tipo de prisa ni en mejorarte la oferta, ni mucho menos en renovarte tampoco. Y ya está. Hasta aquí las más que noticias. No te vayas todavía. Lo que te decía antes era que voy a empezar en mi canal secundario. Tienes el link en la descripción. Una serie de fitness. Muchos me lo preguntáis siempre. ¿Cuántos son tus entrenos? ¿Qué comes? ¿Qué haces? Bueno, pues me voy a grabar en un cambio físico que quiero hacer. Quiero mejorar mi musculatura, mi cuerpo. Y os lo voy a hacer en vídeos para que lo veáis en mi canal secundario. En mi canal secundario vais a tener esa serie de fitness. Así que si quieres verla, suscríbete a mi canal secundario. Pero no dejes de suscribirte a este si te interesa la información del Barça. Déjame un buen like en los comentarios. Lo que te apetezca. Y aquí te espero con las puertas abiertas, yo y toda la familia, de más que pelotas. Nos vemos en el siguiente vídeo, familia. Centraros ya en ganarle al Nápoles. Vamos a centrar todas las energías. Un saludo y Forza Barça.